No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivamos mientras Dios nos da licencia Restado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Trongula de todos es respetada No importa que todos me juzguen mal No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivamos mientras Dios nos da licencia Restado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada Que importa que todos me juzguen mal No dejes que te vuelvan a engañar No dejes que te vuelvan a engañar ¡Eso! Un día 28 de enero ¿Cómo me quieres a bella A don Lamberto Quintero Lo seguí a una camioneta Van con ronco al salado ¡Eso está ahí sí! Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿A qué son las detrayetas? Ya cerquita del salado Rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisieran que fuera muerto Pero señores es cierto Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida lo ha arrebatado Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Un día después de esta muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por estos mismos motivos Fuerte que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta El caballo pobre al igual que su dueño Y que tú esperaba Que salieras tú Tu vestido limpio Y mi ropa empolvada Hacían un contraste Muy poco común A mis veinte años Tú tenías quince Sabía que me dabas El más puro amor Tú eras una virgen Y un pobre diablo Que pasaba el día En aquella labor No esperan mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir No me dio a olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí Pero el tiempo pasa Y la gente cambia Tengo un perfumado Y me robó tu amor Aventaste al suelo Mi amor tan honrado Porque te encontraste Un partido mejor Sentí mi pobreza Y miré mi caballo Su montora vieja Y sus ojos cansados Decidí marcharme Y dejé mi tierra Mi neta y caballo No sueño llorando A esperar mis manos Y tu piel tan fina En mis brazos fuertes Te pude dormir O me dio a olvidar De tus besos de niña Los que yo tenía No más para mí Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes Lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo Eres feliz Si corresponde Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha Levantar Te lo aseguro Que con el tiempo Tendremos A un heredero Que nos venga Consolar Música 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 No te arrepientas Música Música Y le hagas caso A la gente Música 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 No te arrepientas Música Música Que tú me quieres Música 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 Aunque te diga Música Que soy borracho Soy perdido Música Soy hombrecito Y a la cita Iré por ti Música 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 Oiga mi amigo Oiga mi amigo Porque está tan triste Música Música Pues como no se me sobra razón Música 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 Porque a la joven Te amaba En un tiempo Música Música Me ha abandonado Por otro nuevo amor Música Como a las doce Se embarca Luz Música Música Se va a espartar En un buque de bajo Música Música Y yo quisiera formarle un chubazo Música Y detenerle su navegación Música Música Como a las doce Que se embarca Música 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 Se va a embarcar En un buque de bajo Música 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 Y yo quisiera formarle un chubazo Y yo quisiera formarle un chubazo Música Y detenerle su navegación Música Música Como a las doce Que se embarca Se embarca Música 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 Y yo quisiera formarle un chubazo Y de tenerles una alegría Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la arena La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar ¿Cómo te vas amor? Tú no puedes hacer Ernesto que pensará mi familia No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia pedida por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le di un cestiro Luego se mató Laurita Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando ya estoy a tu lado Y hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desde el lado Aunque esté bien desde el lado Un pintor pintó una rosa Y él me dio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Un pintor pintó una rosa Con una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Lo de tus ojitos Lo de mi María Un pintor pintó una rosa Un pintor pintó una rosa Y yo estoy en la rosa Y yo estoy que no me quieres Y obligarte a que me ames Ya no muero A nadie con mi amor A nadie con mi amor Jamás le ruego Es un capricho Que llevo en el amor Lo de tus ojitos Un pintor pintó una rosa Tu te aproveites Porque sabes que te quiero Y te amo por Dios porque sabes que te añoro, desde una vez que rogué, ya me decía en el rodón, y desde el fondo a capricio lo he llevado, de no rodar a nadie por mi amor. Y te aprovechó, porque sabes que te quiero, y te aprovechó, porque sabes que te adoro, desde una vez que rogué, ya me decía en el rodón, y desde el fondo a capricio lo he llevado, de no rogarle a nadie por mi amor. ¡Muchas veces! Dicen que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada. Lo que traía en la cintura era una pistola escuadra. Los nueve días más recientes de un servidor, con una de las mejores bandas, su nombre es la carrillera, robaba y mataba a gente, porque así se divertía. Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía. Aguerrido era Juan Marta, seguido por el gobierno, los rurales le temían, como si fuera veneno. Su pobre madre lloraba, lloraba y se lo decía, si me dieran libre a mi hijo, quince mil dólares daría. ¡Ajá! ¡Amor mío! ¡Amita chula! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Acupa de cinta! Ya no le sufresca nada. ¡Amor mío! ¡Amor mío! Aquel cerrito, yo me río de la cortada Ya no me ores, madrecita, no te estés atormentando Que de cien, dirás que debo, con una la estoy pagando Siga maestro, todo por mi gloria Esta noche con la luna, y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música Cuando es confiando, nada en palomas Porque en palomas, ya está seguro nada Música Es esta tarde, llego a mi puerta Con una carta, una paloma envenenada Música Pues no me extrañas, si así lo pienses Porque pa' ti, hace tiempo que me fui Música Aunque pa' otras, estoy viviendo Para ti muerto, pues lo quisiste así Música Pobre paloma, la compadezco La compadezco, por haber leído así Música La carta era pa' mí Música Música Y no me extrañas, si así lo pienses Porque pa' ti, hace tiempo que me fui Música Aunque pa' otras, estoy viviendo Para ti muerto, pues lo quisiste así Música Música Vete paloma, vete pa'l cielo No vayas triste, que mejor has de pasar Música En este mundo, no haya consuelo La que por carta a mí me quiso envenenar Música Música Y que se escuche un ritmo donde va Música 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 Me dicen, el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que burló mi querer Música Música En un momento de celos maté Cegado Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi onda y mi ser Mi vida y mi corazón Mi vida y mi corazón Música 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 A la justicia buscándome a mí Música 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 Veinte años que de sentencia me den Con gusto doy mi delito a pagar Pero antes Pero antes quiero venderme también El que me hizo criminal Música 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 Ahí le va, suena bonito Eran las diez de la noche Cuando Demetrio llegó Con la sonrisa en los labios A su mujer encontró Ella le dice sonriendo Que bueno que estás aquí Se me hacen siglos los días Cuando no estás junto a mí Hombre de talento Demetrio notó Sobre de la mesa cerveza y anís Para despistarlo le dice su amada Estoy muy cansada, ya quiero dormir Hoy no me suena bonito Hoy no se duerme Hoy no se duerme Se duerme Hoy no se duerme Dijo Demetrio sereno Estás cansada de amor No te hagas que no te queda Porque hoy te vas a bailar Ella al verse descubierta No tuvo más que decir Si al fin la vida me cuesta Fue por sentirme feliz Y estos son los hombres que tienen valor En vez de matarla la puso a marciar Porque a las mujeres Que son insaciables Les duele más eso Que hacerla llorar Gracias 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 Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que el agua se están llenando Mañana mismo Salgo para California Que allá te escribo Cuando ya estés trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Te me ha de estar esperando Yo no quisiera Separarme de tu lado Me parte el alma Es dejarte mi vidita Volver contigo mi amor Mientras Dios me lo permita Pa' estrecharte entre mis brazos Pa' estrecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Pa' estrecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Y besarte tu boquita Madre No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor Que tu cuerpo se quito Ya, ya la fuente se secó Y el canario ya murió Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor Ni en la casa hay el olor Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus atalas están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espíritu Ahora, cada vez que lo veo me reflejo una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú ¡No lo sufro! Quisiera que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Llegaba Peña sonriente A donde había un fandango Decía no soy valiente Y me la ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo en sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña muchachos Y no he sabido arrajarme Me gustan las coleaderas Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me he citado a una ranchera Por Dios santo que no fallo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bonita! Con usted está en contra Me voy, mija Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Dicen que soy asesino Porque varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios Gracias a Dios he ganado Gracias a Dios he ganado Así he pasado mis años Y el tiempo no guarda nada Aquellos campos extraños Hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan más daños Porque soy tela acordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Deseo montar a caballo Como antes yo me paseaba ¡Oh, oh! Se llama el corrido de Lucio Peña Para ustedes Muchas gracias El vino y la parranda Me tienen por el suelo Yo doy por experiencia Pero no me importa un cuerno Si tomo es porque quiero ¿Ves qué le voy a hacer? Soy joven, soy soltero Y busco una mujer Al fin que a mí me gusta Darle vuelo a la hilacha Que toquen los mariachis Arrímense mi chata Arrímense mi chata Y dígame que sí Olvide lo pasado Que ahora me tiene a mí Me gustan las morenas También quiero a las güeras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Entonces la morena Al fin de todos modos Para mí cualquiera es buena Soltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sea solita Es toda la verdad Música 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 Me gustan las morenas También quiero a las güeras A ver si así me encuentro Alguna que me quiera Si no quiere la güera Si no quiere la güera Entonces la morena Al fin de todos modos Para mí cualquiera es buena Música Soltera o divorciada Para mí lo mismo da No más que sea solita Es toda la verdad Música 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 Currupú, currupú, me volvieras unidito Blanca la lujita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currupú, currupú, le cantaba el malo viento Currupú, currupú, me volvieras unidito En las cumbres del Guaya Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currupú, currupú, le cantaba el palomito Currupú, currupú, me volvieras unidito 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 Ahora estoy preso, sentenciado de por vida Y mi salida se da con rumbo al panteón Por el dinero que siempre es indispensable Y es el culpable de que ahora bien preso estoy Solo me queda soñar con mi linda tierra Con mi morena y con todo lo que amo yo No me arrepiento de todo lo que me pasa Por la esperanza de querer vivir mejor Solo quisiera que el día que yo me muera Me sepultaran en tierra de nuevo Seguro que sí, amor Ponte rey lindo, quiero enviarte este suspiro En mi delirio, en tus sueños siempre estoy Le pido al cielo, a mi tierra, volver con vida Y me despidan con música de acordeo Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto Pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo preso Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Y que se escuche el grito Con un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se lo doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Aquí se apagó el cantil Señores hasta mañana Se despide el albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril Los herdeas de la semana Ahí les entregamos el tema Que por no venirse de Oquis Robar un guano a hacerle Ellos traían dos caballos Un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa Y en el jovero el dinero También traigan maquinaria Y muy buenas baterías Para desclamar los rieles Y hacer los cambios de día Martínez y se acosé No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que viene de Bermegío Amarillo No me pongo Amarillo es mi color He robado trenes grandes Y maquinas de vapor Málgame el santo niñito Que agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento Y habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu mamita pidele un De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no rendale tu piel Que no rendale tu piel Seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita tu opa con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pidele un De tantos que yo le di Muchas gracias el hombre que más te amó De los éxitos y olvidables Muchas gracias Cuando estoy confiando Nada en palomas Porque en palomas Porque en palomas No está seguro nada Es esta tarde Llego a mi puerta Con una carta Una paloma envenenada No me extraña No me extraña Si así lo pienses Porque pa' ti Hace tiempo que me fui Aunque pa' ti Aunque pa' otras Estoy viviendo Para ti muerto Pues lo quisiste así Pobre paloma Pobre paloma La compadezco La compadezco La compadezco Por haber leído así Y al mismo tiempo Se lo agradezco Porque el veneno De la carta Era pa' mi No me extraña Que así lo piense Porque pa' ti Mejor no has de pasar Que en este mundo No haya consuelo Ya que por carta A mi me quiso envenenar Es imposible Vivir contigo Por lo que veo No me tienes voluntad Pues ahora es tiempo De separarnos Porque cariño Para ti no tengo ya Tal vez otro hombre Te ofrecemos yo Te ha prometido Todito el cielo azul Yo también tengo Nuevos amores Y si se mueren Mejores que ni tú Tu bien sabías Que yo era pobre La triste cura Fue donde yo nací Fue donde yo nací Estuvieron platicando Estuvieron platicando en el parián Pues ahora Pues ahora es tiempo De separarnos Porque esos tiempos Para ti no volverán Estuvieron en el parián 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 Porque ven Está iluminados en el parián Ya lotan Porque esos tiempos Ya el primer true Cositol Oh Dios, licencia, concha del alma Nos iremos a casar Ya los pacarios cantan, ya viene alumbrando el día Ya los pacarios cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción A echarme una gorda Esa es tu obligación A echarme una gorda Agradecer la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer, me ha de veras Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen Le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencien a muerte Corazón, ¿por qué no amas? El día que a mí me maten Que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Corazón, ¿por qué no amas? Corazón, ¿por qué no amas? Por cajas y un zarapes Por crumbis, dobles ganadas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Queremos que nos ayuden a cantar a todos esta noche Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al lomo de sus caballos La fiesta se celebraba ¿Dónde? Que el canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Y van a hacer dos jornadas Y van a hacer dos jornadas Tu padre dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Y dentro viene el pellejo Corre que la vida se acaba En las palabras del viejo No te quiero, no te quiero Pero le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no vas a llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Verán muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tramos los catalés Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Pa'l panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Con el rancho y tres caballos Muchas gracias Cuidado Amigos Si vamos adelante Hoy de Montserrer Nueva York Para México, Estados Unidos Centro de Sudamérica Esta canción de la evasión grande Del Rey de Mil Coronas Lalo Mora Quisiera dueto con su hijo Lalo Mora Junior De los herederos de Nueva York Se llama Si llego, si llego a viejo Para ser el respetable público Con mucho cariño se las entregamos De los éxitos grandes de las redes sociales Con más de 30 millones de visitas Gracias, se las entregamos en vivo Desde pura energía, si llego a viejo Mi padre fue un hombre bueno Humilde y trabajador Un día me habló muy sereno Con ojos llenos de amor Me dijo, si llego a viejo No me olvides, por favor La batalla contra el tiempo Siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento Suplicar tu comprensión Pedirte el ciego a viejo Apóyame, por favor Si ven muy lento mi paso Y pierdo seguridad Quiero apoyarlo en tu brazo Para poder contigo Que tú eres la vieja mano Que tú eres la vieja mano Y el destino Que te enseñó a tu grande Ayer cuando eras pequeño Te protegí con amor Hice de ti un hombre bueno Hice de ti un hombre bueno Honrado y trabajador Por eso si llego a viejo No me olvides, por favor Hice de ti un hombre bueno Hijo, si un día llego a bien Y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio Fue que el tiempo Cambió Recuerda que tú de niño Te amo acerco que yo Si me hacen bella los años Y hay achaques por mi edad No te fastidies conmigo Ayúdame a continuar Como tal vez un día tu hijo Te acompañe en el final Hijo, si un día llego a viejo No me vayas a olvidar Para todos los padres en su día Que te felicidades Y llego a viejo No lo muere en peregrino Oye, lo chiam ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!